La palatina superior o descendente y las palatinas inferiores o ascendentes 2 es irrigada por la paringia ascendente también arteria paringia ascendente paringia ascendente ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando, doctor? ¿Están matando? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa, doctor? No le niegue, doctor. Está renegando. Está renegando. Pégale a Celio, Celio. Ahorita le da un ataque al doctor. Le niega todo el día. ¿Así? El día debe estar listo. Inervación de la nasofaringe. ¿Es inervado por qué? Por el noveno nervio, el groso paringio. El groso principal es la nasofaringe. Ahí está, la nasofaringe. Entonces, esa es la idea de que quiero que vean ustedes. Así es. Entonces, no se olviden de lo que les dije, ¿no es cierto? Comunica esta región con el oído medio a través de lo que es la caja simpanica. No se olviden que esa casa, como su nombre lo dice, no puede estar herméticamente cerrada si no explotaría, si no subo a la altura. Ahí libera presiones para que yo me pueda adaptar a la altura. ¿Ya? Es una manera. O sea, por eso cuando uno, no solamente paso a salida, sino a veces tomo agua, ¿no? O si no, ¿qué hago? Me hicieron analisis y hago para que se abran los oídos por el conducto que tenemos. Y más aún, cuando yo estoy resfriado y no me curo a tiempo, al final me va a empezar a doler, ¿qué? Los oídos. ¿Se han sucedido? ¿No sigo? A veces no me curo, estoy con la garganta, paso por alto, no tomo mis antibióticos. A los 3, 4 días me empieza a doler ya los oídos. Por eso, por la complicación, el germen asciende por ahí. Entonces tenemos, muchachos, esas características importantes. ¿Qué cosas les voy a tomar yo en el examen? Cornetes y meatos. Lo que se ve es mayor cantidad. Contenido de estos cornetes, también voy a tomarles algo de naso y le voy a tomar tabica y nasal. Aquí, tenemos acá el pecho de las cosas nasales. Pongan ahora senos paranasales, que me interesa que sepan, senos paranasales. 2.2. Senos paranasales. Vamos a tener acá, el primero que quiero hablar es el seno frontal. ¿Qué tiene que ver el seno frontal? Tiene una capacidad de cuánto pongan, 6 centímetros cúbicos de volumen. Es irrigado por la arteria del subtabique y la arteria esmoidal anterior. Esmoidal anterior. Arteria del subtabique y la arteria esmoidal anterior. ¿Cuánto es la capacidad entonces, les dije? de 6 centímetros cúbicos. Supongan, celdas esmoidales. O el esmoide. Está constituido por 3 a 18 cavidades. 3 a 18 cavidades pequeñas. Cada una tiene una capacidad de 3 centímetros cúbicos. Eso significa, a mayor cantidad de cavidades, menos volumen, afecta el cavidades. Pero si son más gruesas, son menor cantidad de canales. Pero aquí, en promedio, son de 3 a 18. ¿Quién irriga estas celdas esmoidales? Como su nombre lo dice, las arterias esmoidales anteriores y posteriores. Anteriores y posteriores. Fue la capacidad, les dije, 3 centímetros cúbicos. Celdas esfenoidales, pongan el esfenoides. El esfenoides tiene una capacidad de 10 a 12 centímetros cúbicos. 10 a 12 centímetros cúbicos. Y es irrigada por 3 arterias. Es irrigada por 3 arterias. Pongan la arteria vidiana. A ver, ¿de dónde es la vidiana? La arteria vidiana de la tercera porción de la maxilar interna. Vidiana. Segundo, es irrigada por la arteriopalatina. ¿De dónde es la arteriopalatina? Igual. ¿De la tercera porción de dónde? De la maxilar interna. Y por último, lo irriga la arteria carótida interna, que es una rama ya de la carótida. Mirna. Capacidad de 10. Y la que tiene más capacidad, pongan, maxilar. El cero maxilar. Tiene una capacidad de 20 centímetros cúbicos. 20 centímetros cúbicos. Dale, dale. Está sudando, ¿está? Conmigo van a hacer un libro. ¿Cuánto vas a hacer que vean? ¿Ah? Ahí está todo, acá, mi doctor. ¿Ah? Desde que hemos empezado, ¿cuánto han escrito ya? Bastante, ¿no? Ya, seguimos. Irrigación del seno maxilar. El seno maxilar es irrigado por las palatinas. Es decir, la palatina superior o descendente y la inferior o ascendente. Y también participa la arteria senopalatina. Eso es lo que quiero que sepan, muchachos, de lo que es los senos paranasales. No es muy difícil. Esta es una zona pequeña que tienen ustedes que saber siempre cuando asenten esto, que las paredes y las fosas nasales son laterales, cornexos y mealtos, mediales, tabique, anteriores, vestíbulo, nasal, posteriores, las coanas, ya digo, aquí limitan, superiores, fosa anterior, inferiores, bóveda palatina. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Y siempre, acá hay una enfermedad que siempre la trato cuando hablo de orales nasales que se llama el labio leporino. En el labio leporino, aparte de la malformación que tiene la extensión del labio, hay un problema, ¿de qué? De una comunicación anormal. ¿De qué? De mis fosas nasales con la calidad oral. El paladar en mi paciente. Hay una comunicación anormal. Eso se tiene que corregir. Por eso, estas personas tienen una voz especial. ¿No es cierto? La goza. Porque tiene una voz nasal, principalmente. Nosotros no tenemos que tener una propia voz nasal, ¿no? Porque si fuese nasal, nadie nos entendería. Entonces, tenemos esa característica importante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta acá, muchachos? La otra clase es el día jueves. Voy a hacer ojo, bien bonito ojo. Están invitados para ver ojo. Esta es la parte más bonita, vamos a ver. que se les va a enseñar todo. Saquen su entrada, principalmente, doctora, en teleticket. En teleticket. Vayan a teleticket. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta acá? No se olviden que el seminario es el jueves y viernes. Jueves y viernes son seminarios. Les toca a esa mesa, ¿no? A las cuatro. ¿Cuatro o cinco? No, cinco. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Porque siempre los digo los seis. ¿Cien? Cinco. Cuatro. 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 Cinco le toca a neuro. Cuatro. Seis le toca a tórax. Siete abdomen. Y ocho pelos. Pasaron acá por el pelo. No creo que haya. No es tan rápido. Y los de las mesas también se terminaron. Ahora vamos a tratar de hacer algo. Bueno. Ahí no vamos a quedar. Pregunten. Pregunten. Se me sorprende. Pregunten. ¿Qué comunica el yato semilinal? El yato semilinal es decir, que comunica con los senos maxilados. Tiene una cavidad que comunica con los senos maxilados. El yato semilinal está en la poza media. Tiene orificios. ¿Me entiendes? Esos orificios van al seno frontal y al seno maxilal. Los dos van a ser. Vamos a llegar a tres minutos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Está bonito este para que seamos. Doctor, me preguntan a las personas que forman la mancha de 20 y es el barrio. Generalmente son esas tres importantes. Pero hay libros que definen y le agrega la esmovidad posterior también. Depende de cómo le digan en la teoría. Hoy día van a ver teorías de esto, creo. Si el doctor les dice cinco, bueno, pongan las cinco. No hay problema. Yo no me... Pero tres son las que son las más importantes. ¿Ya? Si no, va a decir toda la irrigación de las fosas nasales. Si tú me dices cinco, casi todas. Pero no todas participan igual. Siempre hay una que participa más. Pero como les digo, la teoría es la que mandan. Hablan la teoría y me dicen doctor, no hay problema. ¿Ya? No se sentían. ¿Sigan preguntando? ¿Habas una pregunta? ¿La articulación de los más de los más de los más la articulación temporomandibular es condilia? Es novia. Condilia. Guarden sus cosas. Guarden sus cosas.